Hola amigos En este video vamos a hablar de la peste negra De la caída de Constantinopla El nuevo mundo El renacimiento Se le llamó renacimiento al movimiento cultural que surgió en Europa en el siglo XIV Que se caracterizó especialmente por su arte Se le da este nombre del renacimiento porque dicho movimiento Trata o más bien trataba de volver a dar vida a los ideales de los pueblos en que esto sucedió Ya que en esos tiempos se les tenía prohibido a las personas De expresarse de una manera libre o comparación de como es hoy en día Tres acontecimientos que marcaron el inicio de tal movimiento Fueron los siguientes que vamos a explicar La peste negra comenzó en el año 1347 Cuando un navegador que llegaba a Sencilla Después de varias expediciones Todo esto en el mar negro regresaba a España Varios navegantes ya venían infectados de una enfermedad que para ellos era completamente extraña La cual era la peste negra La cual fue contagiada a ellos por medio de unas ratas Como más bien las pulgas de marchas cuando llegaban al encuentro del mar negro La caída de Constantinopla fue llevada a cabo por otros cosotamanes Esta guerra fue a causa de las religiones Ya que cada uno trataba de defender la suya El ataque ya se vio a venir El emperador Juan VIII fue el que quiso poner fin a las diferencias entre las dos iglesias Pero este no funcionó y provocó un problema en la ciudad Aproximadamente por el año 1452 Fue cuando por fin los disantinos comenzaron los preparativos para la guerra Todo esto después de un ataque imprevisto de los otomanos La preparación para dicha guerra fue un poco tardada Ya que ambos bandos necesitaban reunir gente para poder ganar De hecho los bizantinos pidieron ayuda al papa para que les mandara apoyo Y él les mandó soldados y barcos para combatir Solo que eso no se los había tomado en cuenta Que después del primer ataque ya solo les quedaban 50.000 habitantes en Constantinopla Y solo 7.000 eran soldados A causa de eso decidieron crear una muralla La cual evitar el paso de los otomanos a la ciudad Y así evitar la pérdida de más gente Fue una de las murallas más sofisticadas de la época Ya que tenía una estructura única que era casi imposible derrumbar Ya llegando el momento del ataque Día tras día los bizantinos trataban de reparar los daños causados a su muralla Pero esto no fue suficiente Ya que un día después de dos horas de ataque Esta muralla fue destruida con callonazos Y los otomanos lograron pasar a la ciudad de Constantinopla Así fue como los otomanos tomaron la ciudad de Constantinopla Y la religión cristiana fue la vencedora Los conquistadores le cambiaron el nombre a esta ciudad Poniendo el nombre Estambul En este bloque vamos a hablar sobre la conquista de América por Cristóbal Colón Cristóbal Colón fue rechazado por varios reyes y varios reinos Sobre su teoría de encontrar una ruta nueva hacia India Los únicos reyes que le dieron el permiso fueron los reyes católicos El rey Fernando e Isabel Le brindaron la mínima ayuda Mínima es decir porque le dieron la más escasa ayuda Le dieron tres carabelas, la niña, la pinta y la Santa María Y tripulación escasa Ya que pensaban sobre su posible error Después ya en la ruta que tomó Colón En 1942, el 12 de octubre Finalmente después de largas horas y días de su ruta Cristóbal Colón llegó a lo que hoy es América Él murió pensando que eran las Indias Ya que llegó y descubrió muchas personas de diferentes culturas Y con otras lenguas El renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural Que se produjo en Europa Occidental En los siglos XV y XVI Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes Aunque también se produjo una renovación en las ciencias Tanto naturales como humanas Italia fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento Esta nueva etapa planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano Con nuevos enfoques en los campos de artes Las políticas, las ciencias De forma genérica se pueden establecer las características del renacimiento La vuelta a la antigüedad resurgirá tanto en las antiguas formas arquitectónicas Como en el orden clásico Con ello el objetivo no va a ser una copia servil Sino la penetración y el conocimiento de las leyes que sustentan el arte clásico Surgimiento de una nueva relación con la naturaleza Que va unida a una concepción ideal y realista con la ciencia El renacimiento hace al hombre medida de todas las cosas Presupone en el artista una formación científica Que le hace liberarse de actitudes medievales Y elevarse al más alto rango social ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!